Porque queríamos contar un poquitito de qué se trataba esta nueva área, esta nueva jefatura, la tercera edad que se ocupa de los adultos mayores y que está trabajando ya hace un tiempo y que, bueno, viene con muchas actividades y que necesitamos de los protagonistas de esto para contarles un poquito y para que ellos mismos participen y sean los que elijan sus actividades y, bueno, de cómo seguir trabajando en esto, ¿no es cierto? Así que, bueno, ahora Lili, que es la encargada de la jefatura de la tercera edad, nos va a contar un poquitito de lo que se pretende hacer. Por otro lado, yo quiero contarles que esto, el 15 de febrero, se hizo un viaje a Recife donde se fue a una jornada recreativa que, bueno, estuvo de por medio el doctor Villa que nos invitó a su lugar allí en Recife y que, bueno, se hicieron un montón de evaluaciones y actividades con adultos mayores donde se detectaron algún tipo de problemitas físicos y que, bueno, que hay que... que merita de que, bueno, sean tratados. Eso también desde la jefatura de tercera edad se va a estar tomando participación y se va a hacer lo posible para que esas personas que fueron evaluadas y estudiadas en ese momento tengan el tratamiento correspondiente en un futuro. Así que es el compromiso de la tercera edad y ahora la dejo a Lili para que les cuente un poquitito más de las otras actividades. Bueno, buenos días. Gracias por venir, por estar acá. Así el pueblo de Salto se entera que es jefatura de tercera edad, que es lo que estamos haciendo. Como bien lo dijo Guille, estuvimos viajando a Recifes, hicimos un viaje a una estancia, un día con los abuelos, porque los abuelos lo que les gusta es que uno los organice, porque yendo solos se sienten un poco desprotegidos por ahí. Bueno, nosotros estamos para eso, para contenerlos, para protegerlos y para hacer un poco lo que ellos quieren, además de lo que tenemos nosotros programados desde la jefatura. Nosotros teníamos programado una reunión para el 11 de abril. Habíamos convocado a los abuelos para decidir qué es lo que pensamos hacer, pero bueno, debido al clima, la inundación de la dirección, fue imposible. Así que los convocamos a los abuelos ahora para el 9 de mayo a las 9 de la mañana aquí en la dirección de deporte. Bueno, lo que ya tenemos un poco organizado es lo de siempre, lo que tejo, gimnasia, hay unas cuantas cosas que vienen haciendo los abuelos. Lo que nos falta un poco es la parte cultural, digamos, y solidaria. Para eso, los estamos convocando para el 9 de mayo para ver qué es lo que hacemos. Tenemos el apoyo de cultura, vamos a tener a la brevedad el apoyo de PAMI también, que tenemos que reunirnos con la gente de PAMI, se están gestionando cosas para hacer con PAMI también. Hay muchas, muchas expectativas desde la jefatura. Yo tengo a una persona que me ayuda, que es Jorge Pérez. Está muy acostumbrado a estar con abuelos, es muy carismático, así que vamos a tratar de poner todo para que los abuelos se sientan bien y contenidos. Así que los convoco para el 9 de mayo aquí en la dirección. ¡Gracias!